Seguro te vas a encontrar a uno de estos tipos de vacacionistas Así que punte cómodo y disfruta del video Este es el que odia las vacaciones Porque es cuando se da cuenta de que no va a ir a la escuela en unos meses Hola, ¿por qué no abierto la escuela? Ya son las 7 No, pues ya no hay escuela Idiota ¿Cómo que ya no hay escuela? Pues ya se acabaron las clases Idiota No, ya no hay más escuela Mira niño, todos están de vacaciones No, no, no puede ser, no No, no, no El que hace ejercicio No hace nada en todo el año Pero entra a las vacaciones y ya se quiere poner fuerte Ya, a partir de hoy haré ejercicio Si, claro En serio Me pondré fuerte Ya, suficiente ejercicio Por el resto de vacaciones El enamorado Toda su familia se va de viaje en las vacaciones Pero el no se quiere ir porque no quiere dejar a la novia Te amo Tomás Te voy a extrañar Yo también No, no El enamorado Antes de su campo No, no No, no No, no Espérate, espérate El planificador Es el que ya sabe que va a hacer en todas sus vacaciones Cuando empiecen las vacaciones voy a empezar a trabajar medio turno Voy a regresar a mis clases de baile Pintaré mi casa Arreglaré por fin el baño roto Sacaré a pasear a mi perro tres veces al día Me pondré a dieta Caminaré en las noches y correré en las mañanas Ya en las vacaciones El precapito Ya sabe Es el que se lleva todo en la maleta Ok Cargador del celular Listo 37 playeras Listo 65 calzones Listo Alcancilla Listo Kleenex Listo Ajedrez Listo Sombrero Brocha para pintar Impresora Remo Un clip La silla Hielos Mi máscara La tele Mi esfera del dragón Mi estandarte Mi arco y flecha El perro Los pájaros El indiferente Es todo lo contrario del precavido Ok Dos calzones Listo Ya acabé Ese primito o hermanito Que te dan ganas de asesinarlo Porque se la pasa preguntando Si ya llegaron o no Al destino al que deben de llegar Ya llegaron Soy Batman El camelón No hace otra cosa más que comer Siempre va a haber un amigo o un familiar Que planea cada segundo que estén de vacaciones De 5 de la mañana a 5.30 tenemos que despertarnos Yo me baño de 5.30 a 5.34 Georgino se baña de 5.34 a 5.42 Federico de 5.42 a 5.49 Y Delayla de 5.49 a 5.56 Después de 5.56 a las 6.08 Es momento de disfrutar de la playa Pero no por mucho Porque de 6.08 a 6.23 Vamos a ordenar unos exquisitos bocadillos Y unos emparedados Déjale Este tipo piensa que se va a ir de vacaciones a otro planeta Oye y no habrá como osos allá o algo así Vamos a ir a Las Vegas Si pero no hay como osos o zombies o osos zombies No Y ya cuando están en el lugar De verdad piensa que es otro mundo Hola A mí me gustaría tomarme un cappuccino con crema batida Voy a pagar el café con una tarjeta de débito Que tengo aquí en mi bolsillo El que no se fue Odio mi vida Y bueno amiguitos Este fue el video de esta semana